Federico Gutiérrez, indignado por gringos descubiertos con dos menores en Hotel Botan de El Poblado, pidió extinción de dominio. El fuerte pronunciamiento del alcalde de Medellín se da luego de que las autoridades sellaran temporalmente el lujoso Hotel Botan en El Poblado, tras hallar a un extranjero con dos menores. Luego de que la policía metropolitana del Valle de Urá informara que ayer sábado 30 de marzo se tomaran medidas en contra de un hotel en el sector de El Poblado, luego de que en el interior del establecimiento se hallara a dos niñas en estado de independencia, acompañadas por un ciudadano extranjero. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un fuerte pronunciamiento rechazando lo sucedido. De acuerdo con el alcalde de la capital de Antioquia, aunque la ley lo que determina es un cierre temporal de tan solo 10 días, para él esta medida es ridícula y se debería aplicar la extinción de dominio. En mi concepto, un solo hecho donde se demuestre que se presenta explotación sexual de niños, niñas y adolescentes debería ser causar suficiente para aplicar extinción de dominio a un bien. Un cierre de apenas 10 días es ridículo. De acuerdo con el código de policía, es la opción legal que hoy tiene un comandante de estación. He pedido que siga el proceso, dijo el mandatario local. Gutiérrez cuestionó además que el ciudadano extranjero no esté tras las rejas. Sin embargo, advirtió que esta persona no se va a salir con la suya e indicó que el depravado está identificado. Como sociedad, no nos podemos conformar con esto. El ciudadano estadounidense que fue descubierto en su hotel en compañía de dos menores de edad, debería estar tras las rejas y no de regreso en su país. Este depravado está plenamente identificado. Que ni crea que se salió con la suya, manifestó Pico Gutiérrez. El alcalde de Medellín reveló además que las menores de edad están bajo la ruta de protección. En todo caso, Gutiérrez puntualizó de manera tajante que, esta es una realidad que no vamos a ocultar. Está solo en la punta del iceberg. El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, manifestó su respaldo público al fuerte pronunciamiento que hizo el alcalde de Medellín. Buen ejemplo, alcalde. Hay que acabar con el turismo de droga, prostitución y violación de menores, dijo el exjefe de Estado. ¡Gracias!